En la piscifactoría de nuestra granja, Joe McGonagall ha recurrido a la transgénesis para crear un salmón que crece a un ritmo vertiginoso para deleite de nuestro paladar. En este tanque tenemos peces transgénicos de un año de vida. En todo este tiempo han crecido a un ritmo entre cuatro y seis veces superior al de un salmón normal. Podemos sacar un ejemplar y contrastarlo con otro que no ha sido modificado genéticamente. Basta con echar un vistazo y establecer una comparación tanto en lo relativo al tamaño como al estado físico. Transcurrido un año, el salmón de Joe es cuatro veces mayor que un ejemplar no modificado genéticamente de la misma edad. Bien, lo que tenemos aquí son dos salmones de la misma edad. El más grande, como puedes ver, es el transgénico que acabamos de sacar del tanque. Ambos peces son prácticamente idénticos excepto en el hecho de que uno de ellos crece mucho más rápido durante el primer año de vida. Por regla general, los salmones solo crecen en aguas cálidas. Pero tan pronto como el agua se va enfriando en invierno, el gen encargado de controlar el crecimiento del salmón queda inhibido y el pez deja de crecer para siempre. Joe extrae el interruptor genético que controla el crecimiento de otra especie ictínea que vive en aguas más frías y lo introduce dentro de una hueva de salmón. La presencia de este interruptor genético significa que el salmón que nazca crecerá a lo largo del año, sea cual fuere la temperatura del agua. Joe parece estar encantado con sus salmonidos. Como puedes ver, estos peces tienen un aspecto fenomenal. Prácticamente no se les ve nada extraño en ningún sentido. Su línea es aerodinámica, tienen la forma de un torpedo. Y no se aprecia deformidad alguna, son como cualquier otro pez. No es como en el caso de los culturistas que toman esteroides para aumentar su masa. El metabolismo de estos peces funciona esencialmente acorde a los dictámenes internos de su propio control genético. Joe se ve a sí mismo como un piscicultor del futuro. Parece estar convencido de que recurrir a la transgénesis para crear estos supersalmones podría convertir a la piscicultura en menos dañina para el medio ambiente y proteger los cada vez más escasos bancos de salmones en libertad. Se podría reducir el impacto medioambiental que deja la cría del salmón convencional a muy corto plazo. Los transgénicos, por ejemplo, rentabilizan más los costes alimenticios. Ganan un 30% de peso más por gramo de comida consumida que un ejemplar normal. Y en consecuencia producen también un 30% menos de excrementos. Estos desechos acabarían flotando en el agua o en el lecho marino. En cada una de estas cubetas, Joe guarda los suficientes huevos como para producir salmones de gran tamaño a escala industrial. Cada bandeja contiene unos 10.000 huevos y hay un total de unas 160. Cada una de ellas pertenece a una familia genética diferente y todas están listas para fecundar sus huevos más adelante. ¿Pero qué pasaría si uno de estos salmones monstruosos escapara y acabara copulando con ejemplares normales? La preocupación se debe a que lo transgénico ya está aquí. No hay vuelta atrás. Se ha conseguido cambiar el mundo para siempre. Ahora bien, si hablamos de los peces, estos son estériles, no se pueden reproducir. No hay posibilidad de que las características genéticas de un salmón atlántico se transmitan a otra subespecie. Debido a que estos salmones son estériles, Joe sabe que no existe riesgo alguno de que un gen se transmita y siembre el caos. A los novelistas se les paga por imaginarse cosas así, pero a los piscicultores se les paga por criar peces que puedan servir de sustento en un futuro. Pero en este caso, sin el problema de vivir con el miedo de agotar los caladeros. ¿Qué es lo que ocurrirá si seguimos a este ritmo? Aquí en la granja, los supersalmones no son los únicos animales modificados genéticamente que puedan ayudar a salvar nuestro medio ambiente. Nuestra siguiente visita será a las pocíligas, donde veremos algunas criaturas que tal vez puedan ayudarnos a salir de una situación peliaguda. Me gusta el tocino como a cualquiera, pero la cantidad de carne de cerdo que consumimos está causando serios problemas. El año pasado se sacrificaron más de 2.000 millones de puercos en el mundo. Estas criaturas proporcionan un gran aporte proteínico diario de la manera más barata y a la mayor cantidad de gente que cualquier otro animal. Pero tanto consumo tiene sus consecuencias. La ganadería es una actividad que ejerce un gran impacto en el medio ambiente, en la atmósfera y en los recursos hídricos. Especialmente, la cría de cerdos o porcicultura, que produce cantidades ingentes de estiércol. El estiércol es un producto natural, pero que a gran escala puede convertirse en un serio contaminante. Y los excrementos del porcino son particularmente tóxicos. Los purines, los excrementos, contienen un alto nivel de fósforo, sin importar lo que coman o el tipo de cerdo que sea. Y tal proporción de fósforo suele ser contraproducente a la hora de utilizar el estiércol como abono natural en las tierras de cultivo. Las deyecciones de los cerdos tienen tal concentración de fósforo simplemente porque estos animales no pueden metabolizarlo. Tal exceso está causando daños considerables. Si se desagua por las alcantarillas, puede causar un crecimiento desmesurado de las algas y que éstas maten a los peces. Parece un problema difícil de resolver para la biología, pero John Phillips ha encontrado una manera de hacerlo. Una solución bastante sencilla y efectiva a los problemas medioambientales causados por el fósforo existente en los purines puede que se encuentre detrás de esta puerta. Para resolver el problema, John ha creado lo que él denomina el ecocerdo. Estos animales parecen normales, sin embargo, nada que ver con la realidad. Estos ejemplares no son como cualquier otro cerdo en el mundo. Son diferentes porque portan un gen muy particular que les permite digerir todo el fósforo existente en su alimentación. Este gen lo hemos diseñado en el laboratorio en el que trabajamos. Lo extraordinario de los ecocerdos es que portan un gen fabricado por el hombre que John ha creado de la nada. Una parte procede de la bacteria E. coli o Escherichia coli, que produce una enzima capaz de descomponer el fósforo. Y la otra de los ratones, que producen un interruptor genético que permite que esta enzima especial se genere en la saliva. Estos dos fragmentos de ADN se combinan para formar un nuevo compuesto genético que luego es introducido en un óvulo de cerdo fertilizado. Ahora, cada vez que los cerdos de John coman y segreguen saliva, simultáneamente producirán la enzima que descompone el fósforo, contribuyendo a que sus deposiciones no alteren el medio ambiente. Nuestro propósito último es que el medio ambiente en términos globales estaría menos amenazado si cada cerdo digiriera el fósforo orgánico de sus dietas de la forma en que lo hacen estos animales. Es decir, que John quiere que cada cerdo del mundo sea un ecocerdo. Lo considero una idea admirable, pese a que él haya encontrado cantidad de obstáculos. Hay mucha gente entre nosotros que tiene sus prejuicios acerca de las alteraciones transgénicas en los animales. Y algunos de ellos se dedican de forma intencionada a asustar al resto de la gente en lo relativo a esta tecnología. Por tanto, tenemos una dura batalla en términos de creencias infundadas. Esta es una forma efectiva de solucionar un serio problema ecológico. Es sencilla y puede propagarse con extrema rapidez. Cualquier otra tecnología no le hace sombra en términos de inmediatez, en su fácil aplicación en la ganadería o en los cambios que haya que aplicar tecnológicamente hablando. No hay nada que se le acerque. En toda la granja, los investigadores están descubriendo que la modificación genética es una herramienta altamente poderosa, pero a su vez controvertida. Olivia Judson está convencida de que no deberíamos tener miedo de ella. Yo personalmente preferiría comerme un alimento que haya sido modificado genéticamente para crecer más deprisa, que uno al que le hayan inyectado cantidad de hormonas para conseguirla al fin. Tengo muy claro que no pondría objeción alguna comerme un animal modificado genéticamente. Vamos a ver, ¿qué es un gen? Es una instrucción dada a una proteína, no es nada místico. Pues yo creo que para muchas personas seguramente es algo antinatura. Pero no es así. Un gen no tiene nada de abstracto. Sabemos cómo es, somos capaces de describirlo, podemos fabricarlo. No tiene nada de misterioso. Sencillamente contiene las instrucciones para crear una proteína. Podemos añadir un gen o bien extraer otro. Entonces, ¿qué? Una cosa es comprender para qué sirve un gen y otra es tratar de modificarlo o manipularlo, ¿no? Pero es que ya se ha hecho. Nada de lo que hay ahí fuera en el campo es natural. Ha sido modificado por el hombre. No lo hemos hecho de forma directa, pero sí que ha sido alterado, por ejemplo, criando ovejas, para las cuales necesitamos cultivar pasto. Lo que consideramos un paisaje natural no lo es. En la mayor parte del mundo es una mera fantasía. Es algo que hemos creado nosotros. Lo que Gilles y mucha otra gente parecen no tener en consideración es que la ingeniería genética es una de las tecnologías más reguladas del mundo. Está tan sometida a la ley que incluso cuando esta disciplina posibilita salvar vidas, no se nos permite recurrir a ella.